Me voy Pero me llevo todo lo que te ofrecí Y si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Y quién era que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero era ino malo Yo fui correspondido Te perdiste Y de un enorme corazón Y que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Y de esos quedan serenata Pero con su propia voz Y te perdiste Y de un 14 de febrero Y que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Y te perdiste Y de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste Y de un enorme corazón Y que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Hay de esos quedan serenata Y que se encuentra en estos tiempos Y que se encuentra en estos tiempos En ningún otro lugar Y te perdiste Y de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Gracias.